Y platicarles un poquito acerca de la osteoporosis y más que osteoporosis, tratar de darles algunos puntos que creo que les servirían al momento de la práctica clínica para el manejo de la osteoporosis. Un especial agradecimiento al Dr. Mauricio Vázquez que en conjunto hicimos esta PowerPoint para que puedan ustedes ver algunos temas importantes de la osteoporosis posmenopáusica. ¿Ok? Entonces, primero que todo me gustaría ir platicando acerca de la definición, ¿verdad? Y es claro que es una enfermedad sistémica que se caracteriza por tener una baja densidad ósea o una baja masa ósea por un deterioro de su microarquitectura, ¿verdad? Y de un incremento del riesgo de fracturas, ¿verdad? La definición operacional que tenemos establecida en el 94 por la OMS es cualquier densitometría que tenga un T-score por debajo de menos 2.5, ya sea en columna lumbar o en cuadera, o en aquellas personas que sean menores de 50 años con un Z-score por debajo de los mismos niveles, se considera osteoporosis. En la menopausia, en la posmenopausia, es una enfermedad crónica, progresiva, que se caracteriza por una densidad baja, ¿verdad? Y o una pérdida rápida y persistente del hueso por una deficiencia del estrógeno y envejecimiento del hueso. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el hueso tiene una unidad formadora, en donde están los osteoclastos y los osteoblastos, entre otras células, ¿verdad? Los osteoclastos se encargan primero de generar la resorción del hueso para posteriormente el osteoblasto generar la formación de hueso nuevo, ¿verdad? Y eso es un constante en el día a día, todos los días estamos haciendo esa función, ¿no? El hueso no es estático, hay un recambio constante. En el adulto joven, pues ustedes van a ver que siempre hay un recambio de ese hueso, ¿verdad? Y al mismo tiempo una nueva formación del hueso, de tal punto que se mantiene la densidad del hueso. Pero en una mujer posmenopáusica, ante la deficiencia de estrógenos, va habiendo un incremento de la pérdida y la formación de hueso se va perdiendo, vamos perdiendo trabéculas, ¿verdad? Y eso es lo que va generando cambios en la microarquitectura y por ende osteoporosis, ¿no? Bien, ahora, perdónenme, voy a seguir en esta diapositiva. Ahora, la relevancia de la osteoporosis, porque pues es una enfermedad un poquito olvidada, es importante entender que hasta, que es más de 10 millones de personas en México padecen de osteoporosis. Estamos hablando que uno de cada tres mujeres mayores de 50 años padece de osteoporosis y solamente el 20% de esas mujeres conoce que tienen la enfermedad, de los cuales de ese 20%, solo 30% recibe tratamiento. Y esto es importante porque en la literatura americana estamos viendo como del año 1950 hasta para el 2050 se va a ver un incremento de casi cuatro veces el riesgo de fractura de caderas, o más fracturas de caderas. Eso tiene mucho que ver con la longevidad también, también tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Nuestra alimentación y la inactividad del sedentarismo. Ustedes van a ver que las fracturas de cadera al año, ¿verdad? Pues el 20% muerte, 30% discapacidad permanente, 40% incapacidad para deambular y el 80% queda con alguna dependencia de las actividades básicas de la vida diaria, ¿verdad? El costo anual del tratamiento de osteoporosis en México anda alrededor de 97 millones de dólares al año. Y hablábamos que es una enfermedad olvidada, ya que, por ejemplo, estamos viendo en este estudio que cuántos pacientes reciben tratamiento posterior a una fractura de cadera. Estamos viendo que menos del 15%, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que una fractura de cadera, si no es de alto impacto, ¿verdad? Es definitoria de osteoporosis, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente les dice, mi papá se fracturó la cadera pero no tiene osteoporosis, pues no tiene congruencia, ¿verdad? Porque osteoporosis es igual a fractura de cadera, ¿verdad? Y todo paciente que tiene osteoporosis debe recibir tratamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, las fracturas osteoporósicas son mucho más prevalentes que algunas enfermedades que estamos más preparados para manejar. Es más prevalente que un infarto del miocardio, más prevalente que los eventos cerebrovasculares, más prevalentes que el cáncer de mama, ¿verdad? Y hay muchas opciones de tratamiento, nada más que nos falta un poquito estar empapados de esto para saber qué le podemos dar de tratamiento a estos pacientes. Existen medicamentos que reducen de manera efectiva el riesgo de fracturas. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados se han diseñado en promedio unos 3 a 5 años y se les han aplicado extensiones posteriores. Y, no obstante, la recomendación que es si la mayoría de los veces se le da a algunos de los pacientes, oye, ¿sabes qué es? Que este medicamento te lo tienes que poner toda la vida o te lo tienes que poner por tanto tiempo, etcétera. Pero la menopausia o el estado posmenopáusico con la longevidad que tenemos hoy en día puede durar más de 30 años, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que siempre hay que decirle al paciente. Sí hay que recibir tratamiento para toda la vida, pero los medicamentos, como individualmente, cada molécula y todo lo demás, tienen cierto tiempo de uso. Y el orden del uso, el momento del uso de ciertos medicamentos, sí importa en el contexto de osteoporosis. Ahora, existen dudas respecto a la duración y seguridad del tratamiento después de 5 años, ¿verdad? Y las guías clínicas te hablan de todas las opciones que hay, ¿verdad? Pero no te hablan de un esquema de tratamiento a largo plazo. Y eso es un poquito de lo que yo les quiero transmitir en esta plática, ¿no? Ahora, las guías también mencionan, esto es lo que dice la normativa, ¿no? Que hay que hacer una densitometría del hueso en mujeres mayores de 65 años o en mujeres menores de 65 años con factores de riesgo. Ahora, yo les voy a poner este comentario a ustedes, ¿verdad? Si sabemos que toda mujer tiene pérdida ósea en los primeros 5 años de un 10% anual por los próximos 5 años después de la menopausia, pues entonces los momentos más importantes del manejo de la pérdida ósea es entre esos primeros 5 años de la menopausia que en promedio en las mujeres mexicanas anda alrededor de los 50, 53 años de edad. Entonces, la verdadera recomendación sería hacer una densitometría a partir de la menopausia en las mujeres. Las mujeres que acaban de caer en la menopausia es el momento ideal para hacerles una densitometría basal, que bueno, que todo está bien, y a partir de ahí empezar a ver qué tanta densidad del hueso están perdiendo, porque como les digo, se puede perder hasta un 10% anual durante los primeros 5 años. Y es el momento ideal para tratarlo. Y en los hombres, se sugiere que sea mayores de los 70 años de edad. En el entendido de que el hombre alcanza una mayor densidad ósea, no obstante, hay que tomarlo en contexto, factores de riesgo, ¿verdad? Entre 50 y 70 años para definir si al hombre le vamos a solicitar una densitometría antes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? La osteoporosis se puede hacer a través de la presencia de fracturas por fragilidad, ¿verdad? Se puede hacer a través de la densitometría, como dijimos, un test score por debajo de menos 2.5, o se puede hacer a través de un frag score, que en nuestro caso en México tenemos un frag score ajustado para mexicanos, en donde hay un riesgo de fractura osteoporótica mayor del 20%, o un riesgo de fractura de cadera mayor al 3%. Cualquiera de los tres criterios es diagnóstico de osteoporosis y es criterio para tratamiento médico para el manejo de la osteoporosis como tal. Estamos hablando, muy importante entonces, que cuáles son las fracturas por fragilidad. Lo vamos a ver un poquito a continuación, pero es importante entender que fracturas de radio cúbito, de tobillos, de vértebras, y obviamente de cadera, son definitorias de osteoporosis, siempre y cuando no sean de alto impacto. Entonces, por ejemplo, si yo apoyo mi mano en el suelo y me fracturo la muñeca, no necesito una densitometría para decirle al paciente que tiene osteoporosis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué definimos el menos 2.5% como el riesgo de fractura? Pues porque, si lo ven ustedes aquí en esta gráfica, aquí es donde empieza a ver, y no tanto en la osteopenia, el incremento significativo del riesgo de fractura. ¿Verdad? Entonces, lo van a ver aquí en esta tablita, ¿verdad? Que es más o menos, este, la asociación que existe, ¿no? Entonces, también la densitometría nos sirve como parámetro de seguimiento, y lo hemos visto en estos estudios que se los ponemos acá, el Flex Horizon y el Freedom, ¿verdad? Pero, a fin de cuentas, la intención es que ustedes vean que en estos estudios se ha definido, ¿verdad? Que el seguimiento a través de la densitometría es útil para calcular la disminución del riesgo de fractura con el uso de los fármacos. Es importante dentro de los aspectos técnicos entender que cada uno de los densitómetros tiene su propio margen de error, ¿verdad? Entonces, la intención de poder hacer una densitometría comparativa es que debe cumplir con dos criterios. Uno, que sea el mismo densitómetro y dos, que ya estamos hablando que sea el mismo densitómetro en el en el lugar donde tú hayas ido, no la misma marca, no el mismo modelo, tiene que ser el mismo densitómetro, ¿verdad? Y la otra es, obviamente, que sea las mismas estructuras comparativas, ¿verdad? Estamos hablando de columna y cadera, ¿no? Entender que el densitómetro o la densitometría como estudio tiene sus factores limitantes. La presencia de osteoartrosis, la presencia de escoliosis, fracturas previas, osteomalacia, son cuestiones que nos van a interferir en la medición. Y ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, una densitometría del Zambrano. Ustedes van a ver, primero tenemos que ver, identificar al paciente, ver que sea, obviamente, el mismo paciente. Luego vamos a ver las imágenes, muy importante las imágenes. Muchas veces nos traen nada más resultados, ¿verdad? Del numerito que se vio en la densitometría. Eso es grave error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la densitometría necesitamos, perdónenme, en la densitometría necesitamos ver el grosor, el grosor de cada una de las vértebras que sea parejito, que tanta calcificación, eso blanquito que vemos, que tanta calcificación se ve en las vértebras, etcétera. Porque si ustedes se fijan, la medición de la densitometría se hace en gramos por centímetro al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos fracturas por compresión vertebral, pues la vértebra se va a ver más aplastadita y al estar más aplastadita, pues el valor, si está en gramos por centímetro al cuadrado, si yo comprimo la cantidad de calcio que tengo en esa medición del densitómetro, me va a salir con una densidad mejor de la que realmente tiene, cuando realmente lo que el paciente tiene es una fractura por compresión vertebral. Entonces, necesitamos ver uno, la imagen, en el contexto de las caderas, ver que esté tomado, bien tomado el fémur y que esté bien rotada la cadera para poder definir oye, ¿sabes qué? La densidad es adecuada. Punto número dos, importante, que nosotros vayamos viendo cada uno de los valores, ¿verdad? Del L1, L2, L3, L4, voy a ver que se parezcan entre ellos, es decir, que la densidad del L1 sea parecida a la L2, que la L2 sea parecida a la L3, que la L3 sea parecida a la L4, que es parecida, que no exista una desviación estándar de diferencia entre una y otra vértebra, porque si lo existe, la vértebra que se salga de eso, la debo de excluir, por ejemplo, aquí la densidad mineral ósea me la marcan en menos 2.9, que es el total de las cuatro vértebras, pero si nosotros vemos que la primera vértebra tiene una medición de menos 2.0 y el resto tiene menos 2.3, menos 3.1, menos 2.8, si yo comparo la L1 y la L3, hay más de una desviación estándar de diferencia y por tanto debo de excluir la L1 y la medición real es lo que se reporta de L2 a L4, que en este caso L2 a L4 no sale similar, menos 2.9, pero podría en otras situaciones, ¿no? Mismo barra la cadera, no debe de haber una desviación estándar de diferencia entre una y la otra, si la hay, le vamos a creer más a la total, más que al cuello femoral, ¿ok? luego, porque el cuello femoral, acuérdense que puede estar alterado dependiendo de la rotación que tenga la cadera. La otra parte importante es el FRAX que se calcula, ¿ok? Ahora, el FRAX hay que fijarse que sea el que sea estandarizado para mexicanos porque sí lo tenemos. Ahora, la mayoría de las fracturas por fragilidad ocurre en pacientes con T-score por debajo de menos 2.5, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hemos definido el corte para osteoporosis. y ojo con esta situación. En radiografías de tórax nosotros podemos ver la columna, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no se reporta en las las fracturas y si las existen. Y entonces, ustedes pueden preguntar, oye, pues, ¿acaso no duelen las fracturas vertebrales? Hasta 2 tercios de los pacientes con fracturas vertebrales no duelen. Solamente un tercio de las fracturas duele. ¿Y cómo se traduce esa fractura vertebral? En la disminución de la estatura del paciente, ¿verdad? No es válido decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo medía 1.80 y ahorita mido 1.75 o 1.74 pero es por la edad, estoy viejito. No. Lo primerito que hay que pensar es osteoporosis, tiene fracturas vertebrales, ¿ok? Porque no es normal la pérdida de estatura con la edad, ¿ok? Lo hemos normalizado, no es normal, ¿verdad? Se permite que haya una asilación de la estatura de hasta 2 centímetros, más de 2 centímetros y, por supuesto, 4 centímetros tiene que llamar la atención en este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, el 50% son fracturas no vertebrales, ¿verdad? En donde obviamente todas son con dolor, ¿verdad? Este, ya dijimos radio, este, extremidades inferiores en el tobillo, etcétera, cadera, ¿verdad? Y fíjense bien, para que un medicamento sirve en osteoporosis debe de tener una mejoría sobre el riesgo de fracturas vertebrales, ¿verdad? Entonces, como les decía, 2 tercios no tienen dolor, ¿ok? Un tercio si tiene dolor. Entonces, existe lo que se llaman fracturas morfométricas, ¿verdad? ¿Cómo se traducen? Ay, me duele la espalda, estoy perdiendo estatura, me estoy encorvando, se me está protruyendo el abdomen, ¿verdad? Porque, pues, eso no va a cambiar, cambio mi estatura, pero todos los demás estructuras intraabdominales se van a, este, protraer, ¿ok? Y, este, trastornos del sueño, porque estoy comprimiendo la caja torácica, etcétera, ¿verdad? Y eso es osteoporosis, ¿verdad? Eso que ven ustedes las señoras, sin necesidad de hacer una encitometría ni nada, pues, sabemos que la señora tiene osteoporosis. ¿Cómo saber si las personas tienen fracturas morfométricas? Aquí es donde entra la escala morfométrica de Genant. Si yo tengo pérdida de la estatura, el paciente no te ha reportado que tiene fracturas, y en la encitometría, por ejemplo, te sale normal, no te sale una densidad mineralósea, por ejemplo, en osteopenia, entonces, yo no me puedo quedar con la idea de que la paciente está sana. Le solicito, entonces, radiografías de columnas, AP y lateral, ¿verdad? Y empiezo a ver cada una de sus vértebras, ¿verdad? En las vértebras, en el zambrano sí lo hacen ya, ¿verdad? La morfometría, ¿verdad? Tú vas viendo, calculando cómo va la concavidad de las vértebras, ¿verdad? Y vamos a ir viendo si hay fracturas. En la escala de Genant, tú puedes ir viendo la pérdida ya sea del 20%, del 20-25, etcétera, etcétera, y hasta más del 40%, ¿verdad? Estamos hablando de los diversos grados que el paciente tiene de fractura, ¿verdad? Es normal que ellos tengan pues una convexidad de hasta el 20%, yo te diría, oye, pues no, no hay fractura. Si el paciente tiene ya arriba del 20% y por supuesto arriba del 40%, pues son fracturas morfométricas. Ahora, la edad es un factor independiente del riesgo de fractura. Muy, muy, muy importante esta gráfica que ustedes ven acá, extremadamente importante porque lo van a ver muy, muy frecuente en la práctica clínica. Pacientes donde el riesgo de fractura incrementa a partir de los 65 años de edad, pues entonces si yo tengo una osteoporosis en este margen de tiempo, 50-65 años de edad, puedo utilizar estrategias de disminución del riesgo de fractura y no quemarme los mejores medicamentos para osteoporosis que tengan influencia sobre la cadera. Estamos hablando de bifosfonatos, de no suma, ¿verdad? porque el riesgo de fractura de cadera va a iniciar a partir de los 65 años de edad, ¿verdad? Entonces, yo tengo osteoporosis ahorita, espérame, me voy a tomar el mejor de los medicamentos ahorita en este momento que me proteja la cadera y todo, es un error, ¿ok? Hay que reservarlos para más adelante en la vida cuando incrementa ese riesgo de fractura propiamente por la edad. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo hay? Pues obviamente la edad, el riesgo o sea, la fractura previa, el uso de esteroides, el antecedente familiar de fractura de cadera, que sea fumador, más de tres porciones de alcohol al día, el antecedente de artritis reumatoide, ¿y en quién vamos a aplicar el FRAX? El FRAX no es para personas que ya tenemos el diagnóstico de osteoporosis, es para personas que están en rangos de osteopenia, ¿verdad? Para ver si el que tiene osteopenia se beneficia de tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y obviamente en aquellos pacientes en los cuales yo no le puedo hacer una densitometría por cuestiones técnicas, la persona no se puede acostar, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde juega un papel el FRAX. Cuando hagamos la medición del FRAX, que ustedes los tienen gratis ahí en el internet, ¿verdad? Tienen que ver que esté estandarizado para México, ¿verdad? Que traiga la banderita mexicana y va a comprender todos los riesgos que acabamos de platicar. Obviamente que hay más, ¿verdad? Pero eso es lo que está estandarizado aquí en la curva, en esa fórmula. Ahora, el tratamiento puede ser no farmacológico y puede ser farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, pues, está estandarizado para todos, ¿verdad? Es el uso del calcio, el uso de vitamina D, actividad física y actividad física nos estamos refiriendo a actividad de fuerza porque hay una cuestión en el hueso que se llama minimal strain, lo mínimo, la fuerza necesaria ejercida en el hueso para generar una formación del hueso. Es decir, es necesario, al hueso no le gusta que lo consientan, le gusta que lo estimules con presión, es decir, que las personas que hicieron actividades de fuerza de resistencia en edades jóvenes, pues, tienen menor riesgo de osteoporosis o alcanzan su masa oseopícico con mayor beneficio que aquellas personas que nunca hicieron actividad física, ¿verdad? Pero, evidentemente, el ejercicio es quizás el más importante en los tratamientos no farmacológicos. aquí falta uno de los tratamientos no farmacológicos que recientemente ha tenido aprobación por la FDA para el manejo de la osteopenia y es parte del tratamiento no farmacológico que es un cinto que se llama osteobust. El osteobust es el único tratamiento no farmacológico que está autorizado por la FDA con beneficio en la disminución de la pérdida de la masa ósea en pacientes con osteopenia. Ese osteobust es un cinto que genera vibración, ¿verdad? Y si estamos hablando que es eso precisamente lo que estimula la ganancia del hueso y en el caso de personas que ya alcanzaron su masa ósea pues el impedimento de continuar perdiéndolo, ¿verdad? Eso es una estrategia que simple y sencillamente tiene que poner ese cinto a treinta minutos al día. Ahorita no lo tenemos en México pero ya está a la venta recientemente desde septiembre en Estados Unidos, ¿verdad? Hay pacientes que se pueden enviar allá es con receta americana y todo pero se pueden enviar a que soliciten el cinto ya, ¿no? Obviamente que cambios en el estilo de vida, disminución del tabaquismo o suspensión del tabaquismo, de la menor ingesta de alcohol, de disminuir la ingesta de carnes rojas, de productos muy, con mucha sal, ¿verdad? Que son determinantes directos de la pérdida ósea. La suplementación de calcio realmente no es para todos. Si hay una buena ingesta de calcio diaria, estamos hablando de 1200 miligramos de calcio elemental en la dieta, pues el paciente no requiere de que le des calcio. Ahora, si la ingesta del calcio elemental no es suficiente, estamos hablando de que es menos de 1200 al día, entonces hay que saber cuánto calcio elemental tienen los alimentos, entonces ahí sí se puede suplementar, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación, por ejemplo, los alimentos ricos en calcio elemental, si el paciente se toma, no sé, dos yogurts y este, no sé, un latte al día, pues a lo mejor el paciente no ocupa la suplementación de calcio elemental. Pero si la paciente te dice, oye, solo me consumo, no sé, una papa o brócoli al día, sí le tengo que suplementar, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos es para que sepan los alimentos más ricos en calcio elemental son estos yogurts y la leche, como tal, ¿no? Si el paciente consume leche, toma dos yogurts, pues probablemente yo para que le dejo este calcio tomado, ¿verdad? Porque es importante determinar si le voy a dejar o no el calcio, porque es real que el calcio en suplementación se incrementa el riesgo de litiasis urinaria. Entonces, solo hay que dejarlo en dado caso de que el paciente no tenga los requerimientos necesarios por la dieta, ¿no? Y, ojo, que el caltrate me diga este, 600, pero que me diga trae un gramo de carbonato de calcio, sí, pero pues no es lo que trae de calcio elemental, por eso se llama 600, ¿ok? ¿Y cuánto trae vitamina D? Muy poquito para los requerimientos que tenemos que lo vamos a ver más adelante, ¿no? entonces, por lo general, si el paciente consume algo de alimento, vamos a decir 400 en el alimento, pues le doy una cápsula de caltrate que trae 600 y con eso tiene para llegar al gramo diario, ¿de acuerdo? de calcio elemental. Ahora, los niveles de vitamina D han sido controversiales, ¿verdad? Casi en la mayoría de los laboratorios ustedes van a ver que los niveles de vitamina D los marcan insuficientes por debajo de 30, pero la realidad es que la insuficiencia se calcula con base en las curvas de los cambios que existen sobre la estabilidad mineral ósea, ¿verdad? Cómo está la paratormona, cómo están los valores de calcio, cómo están los valores de calcio urinario, ¿verdad? Y lo que se ha visto en los estudios, ¿verdad? La realidad es que los niveles normales de calcio, perdón, de vitamina D son por arriba de 20, ¿verdad? Entonces, se han marcado 30 porque la Sociedad de Endocrinología dijo, pues es 30, pero también hay un sesgo ahí que no nos vamos a meter a eso ahorita, pero la realidad es que el paciente debe estar entre 20 y 50 y no más de 50, porque hay personas que dicen, no, pues me voy más arriba, entre más mejor, no, la vitamina D también tiene receptores en el hueso y genera resorción ósea a valores por arriba de 50. No es intoxicación, obviamente, porque intoxicación son valores arriba de 100, 160, pero arriba de 50 incrementa la resorción ósea, entonces arriba de 50 le bajo la vitamina D, abajo de 20 le subo. Ustedes han visto en endocrinología varias cuestiones de hormonas, por ejemplo, la T4 libre, la T4 total, cuando hablamos de los totales estamos hablando de la hormona que va ligada a su proteína transportadora, pues la vitamina D también viaja en su proteína transportadora y lo que estamos midiendo no es una vitamina D libre, estamos midiendo una vitamina D total, donde influye la cantidad de proteínas transportadoras de vitamina D, entonces por lo general puede oscilar más o menos 4 nanogramos por ML, estamos hablando que 24 nanogramos por ML de vitamina D podría ser 20, pero también podría ser 28, entonces más o menos si estamos en 20 de vitamina D a lo mejor quiero que esté por lo menos 24 para tener ese colchoncito en dado caso de que el margen de error de la vitamina D que estemos midiendo no sea adecuada. Por otro lado lo recomendado es entre 800 y 1000 unidades al día porque luego vemos personas que están recibiendo 10.000 unidades al día y pues eso es demasiado, obviamente que hay sus excepciones, trastornos de mala absorción, pacientes con cirugías bariátricas, etcétera, ¿verdad? Y se puede suplementar hasta 4000 unidades diarias por un plazo de unos 3 meses y después bajar la dosificación, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero que sepan de la vitamina D. Ahora, en cuanto a la estratificación del riesgo, nos sirve para saber si el paciente es candidato a farmacoterapia. Si el paciente tiene un bajo riesgo, ¿verdad? Estamos hablando que el paciente no tiene fractura previa y tiene una densidad mineral ósea normal, estamos hablando de por debajo, por arriba de menos 1.0, ¿verdad? Entonces, pues el paciente no requiere nada más que le estemos haciendo su densitometría y estar vigilando que no caiga en otro de los riesgos, ¿verdad? Esos pacientes no se benefician de tratamiento alguno. El riesgo intermedio es lo que definimos como osteopenia, ¿verdad? Aquellos pacientes que están por debajo de menos 1.0 y hasta menos 2.5 y acordarnos que si el FRAXCOR está por arriba de 20 en fractura osteoporótica mayor o por arriba de 3% en cadera, pues ya no es una osteopenia, es osteoporosis. Entonces, estos pacientes de riesgo intermedio mantenemos la densidad mineral ósea con tratamientos preventivos. ¿Cuáles son los tratamientos preventivos? Los que acabamos de hablar. Bajo ningún contexto. Bueno, habrán situaciones especiales, ¿verdad? Donde podemos considerar farmacoterapia, pero ante el hecho de que hablamos de que la osteoporosis es una enfermedad para toda la vida, si yo la trato, ¿verdad? Con farmacoterapia y me quemo las naves al principio, pues no voy a tener que usar más adelante en la vida. Entonces, nos vamos con lo más suave necesario, tratamiento no farmacológico, etcétera, antes de considerar farmacoterapia como tal. Aquellos pacientes de alto riesgo son aquellos que ya tuvieron fractura previa con densidad de minerales óseas definitorias para osteoporosis o con FRAX con este ya definitorio de osteoporosis que es arriba de 20% y arriba de 3% en cadera, ¿verdad? Allí sí o sí le tengo que dar farmacoterapia al paciente, ¿verdad? Ahora, el tratamiento que yo elija depende de si es compromiso de cadera, si es compromiso de columna, de la edad que tiene el paciente, del sexo, de comorbilidades, si tiene riesgo cardiovascular, bla, 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 ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ir platicando brevemente a continuación, ¿verdad? Y si es de muy alto riesgo, es decir, paciente que ya ha tenido osteoporosis que le estoy dando tratamiento, pues ahí le tengo que intensificar el tratamiento. Intensificar el tratamiento puede ser desde cambiar el fármaco que está utilizando hasta agregar un segundo fármaco si fuera necesario. ¿Ok? Principios fundamentales del tratamiento. Número uno, decirle a todo paciente que la osteoporosis es como la diabetes, es como la hipertensión, son enfermedades crónicas, progresivas que no se curan. ¿Ok? Que requiere un tratamiento de por vida y al menos a largo plazo, por así decirlo, ¿verdad? Los beneficios del tratamiento son para para disminuir el riesgo de fracturas, no necesariamente para mejorar el valor sobre la densitometría ósea. ¿Ok? Y aunque lleguemos a un valor mejor por encima del menos 2.5, el paciente sigue teniendo osteoporosis porque existe también, doctor, es que yo ya no tengo osteoporosis. Ya el doctor me ocurrió, me pasé de osteoporosis y ahorita estoy en osteopenia, ya suspendí el medicamento porque ya no tengo nada. Error, si tiene, nunca se regresa el riesgo de fracturas por debajo de lo normal, ¿verdad? Aunque usemos tratamiento. Y como les había mencionado previamente, para que un medicamento sea aprobado por la FDA para manejo de osteoporosis debe tener efectividad sobre fracturas vertebrales. Tratamientos, a ver, hay muchos. Gracias a Dios hay más hoy en día que antes solo tenemos los bifosfonatos, pero estrógenos tenemos de diversas presentaciones. Moduladores selectivos del receptor de estrógeno como por ejemplo el reloxifeno. Bifosfonatos, los más conocidos el elendronato, el solendronato. Denosumab, el Prolia, ¿verdad? Que son antiresortivos y tenemos los anabólicos que son Forteo, Romososumab, el Avaloparatida no lo tenemos en nuestro medio pero los otros dos sí. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué debo de yo esperar con el tratamiento que le estoy dando? Y hacerle entender esto al paciente que existen dos tipos de tratamiento. Los antiresortivos tienen la intención de que la densidad mineral ósea no empeore. ¿Verdad? Son antidestrucción, antiresortivos pero no necesariamente me va a mejorar drásticamente la densidad. Si me la mejora perfecto pero el objetivo es disminución del riesgo de fractura. ¿Ok? Que eso lo van a cumplir todos. Los anabólicos sí se miden en la mejoría sobre la densidad mineral ósea. En el contexto del forteo que es el teriparatide pues realmente solo les va a mejorar columna y en el contexto del romososumab columna y cadera pero mayormente columna. Entonces para yo darle una recomendación al paciente y perdón la expresión no es al chilazo ¿Verdad? No es qué es lo que tengo qué es lo que me trajo el visitador médico y qué es lo que le voy a dar. No. Les decía yo el orden del medicamento se importa ¿Por qué? Lo hemos visto en los estudios ¿Verdad? Los estudios del estrógeno del raloxifeno en el contexto de Moore en el del estrógeno en el Women's Health Initiative ¿Verdad? Del uso de los bifosfonatos del FIT del FLEX que mencionamos brevemente del HIP en el contexto del risendronato del bone en ivandronato del horizon en solendronato ¿Verdad? Y la extensión del horizon ¿Verdad? Este lo vamos a ir viendo ¿Verdad? Hablando brevemente de ellos ¿Verdad? Por ejemplo este les voy a ir mencionando cuáles son las mejores estrategias al inicio ¿Verdad? Y qué efectos contraproducentes tienen los fármacos ¿No? El denosumab que tiene el Freedom y su Freedom Extension el teriparatide que tiene el NIR el Active Extension el avaloparatide y el Frame en el contexto de romosuzumab pero también hay estudios head to head que comparan uso de un teriparatide por ejemplo con risendronato donde demuestra mayor beneficio recuérdense que para que yo pueda introducir un fármaco nuevo para que sea aprobado un fármaco nuevo debe obtener un beneficio con lo que ya existe ¿Verdad? Entonces y por otro lado tenemos el romosuzumab contra el alendronato ¿Verdad? en el PATH tenemos el forteo contra el alendronato el DATA y DATA HD que es la combinación perdóname esto es terapia combinada de este forteo con denosumab el DATA switch que es cambios de denosumab después de haber usado un formador ocio los vamos a platicar brevemente no es mi intención que se sepan los estudios pero voy a volver a esta tablita acá entonces supongamos que tenemos una mujer que le acabamos de hacer una densidad mineral ósea y acaba de caer en la menopausia y estamos dentro del margen de tiempo donde no tenemos riesgo de fractura aunque yo tenga una densidad mineral ósea disminuida en la cadera pues no voy a tener un riesgo de fractura en parte porque se sobreentiende que esa persona no está teniendo riesgo de caídas ¿verdad? eso juega un papel importante entonces a lo mejor voy a utilizar medicamentos que tengan más influencia sobre la vértebra ¿verdad? y menos sobre la cadera lo vamos a ir viendo a continuación pero eso es lo que quiero que se recuerden porque el tratamiento debo de pensarlo yo a largo plazo no que es lo que tengo ahorita sino que voy a hacer en estos 35 años que le tengo que ofrecer tratamiento a la persona y eso es lo que ustedes van a ver acá probablemente tenemos los estrógenos en disminución y el raloxifeno en disminución del riesgo de fractura de cadera lo van a ver acá ¿verdad? los bifosfonatos son más potentes el denosumab similar a los bifosfonatos en la protección de la cadera el forteo que les decía que no tiene nada de protección sobre la cadera por lo menos el menos ¿verdad? el romosuzumab el romosuzumab tiene un estudio ahí donde sí demuestra un poquito más ¿verdad? entonces quizás aquí el romosuzumab le podríamos poner un poquito más aquí este y esto es lo que ustedes van a a tomar en consideración a la hora de elegir el medicamento por ejemplo los estrógenos que yo vaya a utilizar tienen protección sobre fracturas vertebrales sobre fracturas no vertebrales estamos hablando de este tobillos muñecas ¿verdad? y sobre cadera ¿ok? ahora el raloxifeno solo tiene beneficio sobre las vértebras y no sobre fracturas no vertebrales y cadera haciéndolo quizás el menos potente pero vamos a ver cómo se pueden ir utilizando estos medicamentos el alendronato tiene protección sobre los tres el risendronato sobre los tres fíjense este medicamento que les encanta mucho a los ginecólogos algunos ginecólogos el peor de todos los bifosfonatos es dejar un ibandronato porque no tiene beneficios sobre la protección de cadera y vertebral y teniendo otros medicamentos usar el ibandronato pues no sería lo más sensato ¿ok? entonces hoy en día yo les diría que el ibandronato no lo usen ¿verdad? ojo que el uso de los medicamentos es por clase ¿verdad? el tiempo de uso es por clase no por tipo no es que yo ya usé el olendronato cinco años y ahora voy a usar risendronato cinco años no ya los usé ya los usé ¿verdad? entonces se consideran lo mismo y si yo sé que el solendronato es el que más tiempo puede usarlo y el que tiene mejor beneficio las otros medicamentos orales se quedan ya atrás para personas que tienen no sé procedimientos dentales o algunas cuestiones donde no pueden usar terapia intravenosa lo que ustedes quieran pero nunca 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 va a ser lo mismo utilizar un bifosfonato oral que un intravenoso ¿ok? es muy superior el intravenoso y el denosumab que se aplica cada seis meses tiene beneficio sobre los tres el teriparatide tiene beneficio sobre vertebrales y no vertebrales no tanto sobre la cadera y el romosuzumab que no lo tenemos aquí tiene beneficio sobre los tres pero mayormente sobre los primeros dos ¿de acuerdo? entonces es importante es importante que sepamos primero que todo que me va a modificar el medicamento y que me va a proteger porque no es lo mismo ¿ok? ahora ¿por qué sería primero el uso de estrógeno? porque es precisamente lo que genera la osteoporosis en la mujer posmenopáusica la disminución del estrógeno que es el primero de los medicamentos en cuanto a manejo antiresortivo ¿cuál es el temor que tenemos? ojo y esto es muy muy importante mencionárselo a los pacientes lo primero que el paciente les dice a ustedes es que oiga doctor yo tengo la menopausia ahorita pero tengo miedo de que me dé cáncer de mama o de cervix o de ovarios o incremento del riesgo cardiovascular o incremento de trombosis etcétera etcétera con el uso de estrógenos entonces lo primero que es importante decirle al paciente ¿verdad? es que el estudio más grande de suplementación en mujeres es el Women's Health Initiative y es un estudio que ya está desde hace días pero que se quedan con lo que se ha escuchado el Women's Health Initiative demostró un incremento del riesgo de cáncer de mama de cáncer de uterino y entonces dice la gente ojo yo no voy a usar ojo tiene mucho que ver si es una combinación de estrógenos y progesterona o si es solamente el puro estrógeno ¿verdad? para no hacerle el cuento largo porque ustedes pueden revisar eso ¿verdad? si ustedes se fijan el cambio sobre la densidad mineral ósea del uso del estrógeno contra un bifosfonato a estas edades se observa que el estrógeno es superior en el cambio de la densidad mineral ósea conclusión es ilógico que le diga el ginecólogo a la paciente oye ¿sabes qué? es que el bifosfonato es más potente y tú tienes riesgo de fractura te lo voy a dejar como preventivo para que no te vaya a dar osteoporosis cuando el estrógeno es superior al bifosfonato en estos momentos de la vida ¿ok? entonces es importante y por otro lado los eventos adversos de un lado ustedes van a ver estrógenos más progesterona contra estrógenos solitos y esto es lo que se hizo en el Women's Health Initiative obviamente que los estrógenos solos solo se pueden usar en mujeres que están histerectomizadas ¿verdad? en aquellas mujeres que tienen útero pues tienen que usar estrógenos y progestágenos que hoy en día hay progestágenos que no incrementan el riesgo de cáncer ¿verdad? este como si lo hacen los las los progesteronas clásicas que se utilizaron en los estudios entonces ustedes van a ver un incremento del riesgo de cáncer ¿verdad? en aquellas personas que usaron estrógenos y progesterona pero hay un trend a la disminución del riesgo cuando solo se utilizaron estrógenos si ustedes se fijan comparado a placebo hay menor riesgo de enfermedad cardiovascular no se cambió el evento cardiovascular quizás un poquito de incremento del riesgo de trombosis esto depende de si el estrógeno que yo le estoy dando al paciente es oral porque el oral atraviesa el hígado y activa factores de coagulación o si es transdérmico en donde no hay activación de factores de coagulación y por tanto no incrementa el riesgo de trombosis pero el trend es a una disminución del riesgo de cáncer de mama cuando utilizan estrógenos del riesgo de cáncer de colon de disminución del riesgo de fractura y de muertes con el uso de estrógeno conclusión de esto y saliéndome un poquito del tema a las mujeres que no tienen útero yo les digo usted tiene una bendición porque usted puede usar estrógenos durante toda la vida si así fuera necesario sin el riesgo que confiere usar terapia combinada de estrógenos y progesterona ¿verdad? entonces hoy en día es ilógico desde que salió el estudio y cada vez hay más estudios en decirle al paciente ¿sabes qué? no puedes usar hormonales después de la menopausia porque te incrementan el riesgo obviamente hay sus excepciones no voy a usar un hormonal en una persona que ya tuvo antecedente de cáncer de mama pero en alguien que no puede usarlo con toda seguridad ¿de acuerdo? y la otra cuestión esto no quita el hecho de que tengo que estar revisando siempre mamas su papá Nicolau ¿verdad? sus ovarios ¿verdad? porque no es la única causa de incremento de riesgo de cáncer ¿verdad? entonces la conclusión es que la terapia de reemplazo hormonal de 50 a 59 años reduce el riesgo de todo tipo de fractura ¿verdad? que es útil a este grupo etario ¿verdad? y que por lo general utilizamos menos de 10 años excepción de aquellas mujeres que tienen que están histrectomizadas podrían continuar el uso de estrógenos no solamente por la densidad del hueso sino que también por todos los beneficios cardiovasculares que tiene a largo plazo ¿verdad? y por favor no son superiores los bifosfonatos al uso de hormonales durante los primeros años de la menopausia ¿ok? ahora el realoxifeno si nos acordamos tiene beneficio nada más en columna ¿verdad? el realoxifeno se parece al tamoxifeno es un primo ¿verdad? entonces no aumenta el riesgo de cáncer de mama pero el realoxifeno tiene el inconveniente de que si la persona tuvo muchos bochornos le incrementa mucho los bochornos y esto se incrementa un poquito el riesgo de trombosis ¿ok? entonces hay que ver eso ¿verdad? bochornos calambres incremento del riesgo de trombosis ¿verdad? entonces en esas cuestiones lo vamos a ir tomando en consideración los bifosfonatos por su parte ¿verdad? son medicamentos que tienen el beneficio por así decirlo de vivir mucho tiempo en el cuerpo ¿verdad? entonces el bifosfonato ojo si yo lo utilizo como terapia de primera línea ese bifosfonato se va a quedar viviendo en ese hueso por así decirlo y va a impedir la entrada de otros fármacos que quiera utilizar después por lo tanto con mucha frecuencia si bien es cierto el bifosfonato es el más antiguo en mi práctica clínica es el último que utilizo ¿verdad? ¿por qué? por esa misma razón porque tiene el beneficio de sellar las ganancias que yo obtuve con otras moléculas que al suspenderlas pierden su beneficio entonces los bifosfonatos son excelentes medicamentos aunque sean viejitos pero hay que usarlos en la menor medida posible al principio ¿ok? entonces reducen el riesgo de fractura ¿verdad? de 35 al 64% no nos vamos a meter mucho en los estudios por cuestiones de tiempo pero obviamente reducen el riesgo de fractura ¿cuál es la diferencia entre usar este el solendronato y el alendronato? y es precisamente lo que les platicaba yo en los estudios previos que los estudios con los orales se han hecho 5-10 años ¿verdad? y en el contexto de los orales se alcanza a ver una meseta a partir del quinto año de uso ya no se ve un beneficio real en cuanto al uso del bifosfonato oral pero si se ve un beneficio aunque se alcance la meseta con el ácido solendrónico después del quinto año y después del décimo año de uso en orales y en intravenoso que es el solendronato de un incremento del riesgo de fracturas atípicas ¿ok? estamos hablando de fracturas en otros lugares de la cadera etcétera donde si nos acordamos en la densidad del hueso estamos viendo que hay una formación de eso el hueso se frena no hay cambio sobre el hueso ¿verdad? no hay osteoclastos tampoco hay osteoblastos se queda ahí frenada la maquinaria y ese hueso se va envejeciendo ¿verdad? sin recambio de ese hueso a tal punto que por el puro envejecimiento del hueso incrementa el riesgo de fractura entonces utilizarlo por más de 10 años en estos pacientes incrementa el riesgo de fracturas atípicas y de osteonecrosis de mandíbula por eso es que yo no puedo dejar y decirle al paciente como se hacía antiguamente va a usar este bifosfonato durante toda la vida no porque aumentó el riesgo de todos y perdónenme que me voy un poquito más rápido con la evidencia se las voy resumiendo es importante que ustedes entiendan que el bifosfonato en el contexto del intravenoso disminuye el riesgo de fractura y lo puedo suspender a ser una cuestión de que se llama evacuaciones libres del medicamento en el contexto del intravenoso solamente después del tercer quinto año de uso y dar dos años de descanso y volverlo a reiniciar y estar en ese jueguito ¿verdad? para poder espaciar la vida del uso del fármaco si en dado caso lo necesito ¿de acuerdo? acuérdense que todas estas recomendaciones que yo les estoy dando son recomendaciones de expertos no son cuestiones que realmente lo van a ver en la guía porque como les dije las guías no te van a decir que primero que después etcétera te van a decir cuál es el beneficio de cada uno y que tú elijas qué utilizar y te van a decir siguen siendo de primera línea el uso de los bifosfonatos pero no te hablan a largo plazo que vamos a hacer ¿verdad? a largo plazo que vamos a hacer son cuestiones que se han visto lo han visto las personas que se dedican a estos trastornos minerales óseos ¿de acuerdo? entonces este eso es lo que quisiera que supieran contraindicaciones para el uso de bifosfonatos hay que tomar en consideración que la tasa de filtrado glomerular si interesa aquí pues si se filtra a nivel renal que me puede generar hipocalcemia y que debo de corregir la vitamina D antes de darlo porque si le doy el bifosfonato le incremento el riesgo de hipocalcemia ¿ok? y nada más esa cuestión es la cuestión de las absolutas ¿verdad? obviamente que las orales lo importante que sepan es que da algo de irritación gástrica no pueden tomárselo el medicamento y quedarse sentados hay que caminar después del uso ¿verdad? y este entre más tiempo lo utilice los bifosfonatos mayor es el riesgo de osteonecrosis de mandíbula esto es lo que les decía seguridad a largo plazo entre más tiempo lo use más riesgo de osteonecrosis más riesgo de fracturas atípicas no me voy a detener en esto vamos a hablar del denosumab el denosumab es un inhibidor del rank ligando el rank ligando es una cuestión que activa los osteoclastos que los madura ¿verdad? y entonces si yo impido la unión ¿verdad? entonces voy a impedir la maduración de estos osteoclastos y por tanto la resorción ósea es un antiresortivo muy potente tanto en columna como en cadera ¿verdad? y ustedes lo van a ver disminuye el riesgo de fractura ¿verdad? ahora esto es lo más importante hay un extensión a 10 años ¿verdad? y cuando cortan el estudio a 10 años dicen oye pues seguimos viendo ganancia de hueso a 10 años de haber iniciado el medicamento pero ya demostré que es seguro ya demostré que es eficaz vamos a suspender el estudio después de los 10 años 9 para ser exactos sabemos que es seguro y después de ese tiempo no sabemos pero intuimos ante las gráficas que había todavía ganancia a los 10 años como ustedes lo están viendo acá en la extensión que de todos los medicamentos si yo pudiera utilizar uno a largo plazo podría ser el denosumab que cuando se suspendió el estudio no se había visto aquellos bemoles que se vieron con los bifosfonatos ¿verdad? aquellos bemoles que se ven con los estrógenos de incremento de riesgo de fracturas y todo ¿verdad? entonces si yo tengo que reciclar un medicamento probablemente el que puedo reciclar es el Prolia ¿de acuerdo? bien entonces comparativamente el Prolia contra el ácido solendrónico pues sí sí es superior al Prolia pero bueno acuérdense que aquí no se trata de quién es superior a quién sino que cuál voy a usar primero y cuál voy a usar después porque la verdad es que potencialmente los voy a terminar usando todos ¿verdad? entonces el denosumab reduce el riesgo de todo tipo de fractura ¿verdad? no existe el límite de tiempo probablemente para su uso y existen realmente pocas razones para suspenderlo a menos que yo vaya a ciclar otro medicamento ojo con lo que voy a decir a continuación vamos a hablar de este teriparatide y después voy a regresar tantito al Prolia ¿verdad? entonces el teriparatide es un medicamento formador óseo ¿verdad? ahora la formación ósea que ustedes se ven en esto que se llama ventana anabólica el medicamento se utiliza por un plazo de dos años y potencialmente se podría usar un poquito más ustedes van a preguntarse ¿qué es el teriparatide? el teriparatide es paratormona entonces les va a entrar la duda ¡ah caray! ¿cómo que paratormona y no que la paratormona hace resorción ósea? sí cuando la resorción cuando la paratormona es la liberación es continua por ejemplo en una adenoma paratiroideo pero cuando la liberación es pulsada genera formación ósea como lo ven entonces este cuando yo lo estoy dando a dosis bajas de manera intermitente en nivel la esclerostina y aumenta la formación del hueso no me voy a detener por cuestiones de tiempo pero genera anabolismo obviamente que ya dijimos que es mayormente sobre donde tiene mayor influencia la paratormona que es en el hueso de la columna por eso es que cuando tenemos hiperparatiroidismo por lo general tenemos afectación de la columna y no tanto sobre la cadera de los huesos largos también ok entonces bien tenemos ahí esa ventana lo vamos a utilizar por un plazo de dos años lo quisiera usar más tiempo en los modelos murinos se observó un incremento del riesgo de osteosarcoma cuando se utilizó por más tiempo entonces una de las recomendaciones que se debe de usar con este medicamento es que el paciente no tenga cáncer activo ok que el paciente no tenga osteosarcoma verdad que no tenga hiperparatiroidismo porque es redundante dar paratormona en alguien que tiene paratormona con liberación continua verdad no le va a hacer ningún beneficio verdad y obviamente en aquellas personas que tienen metástasis óseas porque le voy a incrementar el crecimiento de la metástasis entonces para hacerse lo fácil yo les digo a los pacientes que tuvo cáncer aunque sea cualquier tipo de cáncer que esté en remisión yo les digo sabe que mejor no porque no es tema de la clase pero en cuestión de metástasis de cáncer a hueso se sobreentiende que hay nichos celulitas que están ahí adormecidas adentro del hueso aunque nunca hayan expresado cáncer de hueso metastásico a hueso entonces yo le pongo el terit para ti y le incremento el riesgo de que ese cáncer brote ahí en el hueso el avaloparatide no lo vamos a hablar porque no hay el romosuzumab que es el más nuevo que tenemos en nuestro medio es un inhibidor de la esclerostina la esclerostina es un bloqueador de la vía de la WNT que es la vía de la formación del hueso entonces si yo bloqueo al que inhibe la vía pues voy a generar una formación del hueso y en este contexto el romosuzumab es el medicamento más potente que tenemos en la actualidad aprobado por la FDA ahorita para manejo del hueso como un anabólico ¿verdad? y este se usa por un plazo de un año porque en sus extensiones se vio que el beneficio no existía beneficio usarlo por más de un año no me voy a tener en los estudios por eso ¿verdad? entonces ahora sí tratamiento secuencial ¿verdad? no me quiero detener tanto en esto se los voy a ir dando así brevemente cuando yo tengo un paciente que tiene compromiso sobre la mayormente sobre la columna pues entonces probablemente lo que más me beneficia a mí utilizar es un formador óseo y la ventaja de utilizar un formador óseo primero es que si se recuerdan yo les enseñé unos estudios que se llaman data switch data HD cuando se vio el data switch se vio que después de un osteoformador estamos hablando de forteo o romosuzumab utilizar el denosumab es decir el prolia que es mayormente un antiresortivo se convertía en un osteoformador y las ganancias óseas eran superiores conclusión aquellos pacientes que son vírgenes a tratamiento lo ideal es que consideremos si hay mucho compromiso sobre la columna en utilizar un osteoformador primero y posteriormente terminando el osteoformador iniciar un antiresortivo como el prolia en los bifosfonatos no se vio ese beneficio porque se convierte en un osteoformador ¿verdad? entonces la ganancia esperada a largo plazo es mayor el orden sí importa ¿ok? si lo hago al revés primero el prolia y después el forteo primero el antiresortivo y después el osteoformador no se ve ese beneficio pero lo que sí tienen que saber es que después de cualquier osteoformador y después de cualquier y después del antiresortivo dice ese prolia el denosumab forzosamente forzosamente se debe de continuar con otro antiresortivo es decir que si yo utilizo un bifosfonato primero y después utilizo el prolia que es el denosumab al momento de que yo suspende el prolia lo que yo tuve de ganancia con el prolia lo voy a perder si suspendo el fármaco por lo tanto debo de continuar con un medicamento que me selle esas ganancias por así decirlo que es el bifosfonato en este caso que es el que vive mucho tiempo en el hueso nuevamente el orden si importa ¿verdad? entonces ¿cuál es una recomendación que yo les daría? lo primerito si es menor de 65 años de los 50 59 años yo utilizaría terapia de reemplazo hormonal femenino ¿verdad? obviamente que esto depende de que tanto compromiso haya sobre la columna pero si no hay tanto compromiso sobre la columna pues entonces con toda seguridad lo puedo hacer y explicarle al paciente porque también existe la posibilidad no ¿sabes qué? es que el doctor me dio estrógenos y aquí me fine con el doctor y me dio el evenity que es el romosuzumab y obviamente el evenity es mucho más potente y me dice ¿sabes qué? ese doctor no sirve porque me dio terapia de reemplazo hormonal y aquí el doctor me dio el evenity y pues claro que voy a ganar más con el evenity con el romosuzumab hay que explicarle al paciente que el tratamiento es a largo plazo ¿verdad? estoy viendo ¿qué voy a tener a largo plazo? no inmediatamente entonces la terapia de reemplazo hormonal 50-59 años disminuye el riesgo de fracturas ayuda en los síntomas de la menopausia no incremento el riesgo de cáncer de mama que lo vemos incrementado a partir de los 59 años de edad en el contexto de terapia combinada ¿verdad? entonces muy seguro en esos momentos sigo con el raloxifeno de los 60-68 años podría ser máximo porque es lo que duró los estudios 4 años y el 4 años de seguimiento obviamente que el raloxifeno solo me sirve sobre la columna pero el riesgo de fractura empieza a partir de los 65 años de edad entonces obviamente que a los 65 años este ahí voy a considerar ya el cambio del medicamento ¿verdad? pero antes de eso donde no hay riesgo de fractura de cadera pues entonces es seguro que siga con el raloxifeno posteriormente ahí puedo decidir al usar un osteoformador ¿verdad? ya sea el teriparatide por dos años o el romosuzumab por el plazo de un año ¿verdad? para generar ganancias de hueso inmediatamente que empieza el riesgo de fractura como es un tiempo corto empiezo ya a utilizar el denosumab para generar mayor ganancia de hueso un plazo de 10 años y posteriormente termino con 10 años de ácido solendrónico este y así tengo tratamiento yo para toda la vida ¿de acuerdo? obviamente que ustedes van a tomar en consideración todo lo que hemos platicado el riesgo de osteonecrosis si hay mayor compromiso de columna sobre cadera etcétera ¿verdad? pero es una buena manera de saber que voy a ciclar todos los medicamentos ¿ok? este creo que esto es lo que les quería mencionar terapia de reemplazo hormonal moderador selectivo de receptor de estrógenos forteo dos años o teriparatide de un año denosumab 10 años o más pero bueno sabemos con toda seguridad que por el estudio se puede usar 10 años y de ahí el bifosfonato 5 años si es el oral y 10 años si es el intravenoso pudiendo o no agregar los días libres de medicamento o sea los momentos libres del medicamento dependiendo si tengo que extender más la terapia o no ¿verdad? y este no sé dudas la osteoporosis es una enfermedad de las más importantes sobre todo por el riesgo de fracturas de cadera ¿verdad? hay que buscarla más y este no sé creo que yo con eso termino no sé si hay dudas preguntas perdónenme que me